A ver... Adiós... Me muevas... 2K Cerveza Todo el cielo Y tú también Nooo, pucha madre Que cheque había bajado Vamos, vamos, vamos Vamos caracol, bendísimo hoy día Adiós Rize Oh, la gente Tú sí tienes que morir Porque tú eres muy bueno Arras tú Tú también Adiós clase Quítico me lo afecta A ver, bombas para ti Sí Sí El manso se suicidó entonces No sé... Tú sí tienes que morir A ver, Rize tú ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Por qué? Engancha 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 Enrique Ok, tenemos que entrar con bombas o cañones para matarnos y Madrid falla A ver Bien Adiós Madrid A ver Creo que sí lo hacemos Uh, 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 uh Bien, muchas gracias Phantom ¿Cómo me mató ese Daylight? La bala explotó Mi culo literalmente Mmm, Phantom murió A ver qué Creo que un ladrón ¿Tú cantarén? Sexto acá Buah Ese es abuso de poder Jajaja A ver Este es un Jetta ¿Qué es ese? Ese es un J-91 Uh Eh, sé que había fallado el misil Me iba a asustar Ok, vamos acá a rearmar rápidamente Estamos en desventaja ahorita Está tomando el punto Va Espérate Uh Damn Bueno, esto sí es baja garantizada si le damos Hacemos Cool Break Uh Wow Ese Zidam Creo que... El Zidam usa radar o usa IRCT Porque no me disuelva Espérate Nada, no me engancha Uh Antiaéreo ahí ¿Marder? ¿Qué eres? Un 2K Atrapa eso Uh, doble No, no, no el Big Light Maniobra, maniobra, maniobra Evade Ebay Tienen esa bala De proximidad Y, um... No quieres jugar con él Tenemos que tener mucho cuidado Gancha 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 Trifet No te siga a meter tras el edificio Sí Sí Uh No, eh ¿En serio? Un 2K 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 Demasiado para mi gusto Ahí quedo Adiós Engancha el móvil No me falles ahora Baja Ya no te muevas Balas al motor Bien No contó la baja Igual, eh Igual, igual 21 bajas en total Igual la cuento Ok 15 bajas con el A10 Bueno, gente Espero que se haya gustado el gameplay, eh No sé qué decir sinceramente Cuídense Nos vemos en la próxima Madre mía Está roto